Con petaletas en la casa, oye guaco, yeah, yeah Noto en su mirada que enseguida me descoloca el mundo Que con ella me iría hasta el fin, con el fin de ser feliz no dudaría un segundo Y que se vuelva a repetir lo de antes, ma yo creo que más que bien fue emocionante Como me miras sexy tú eres un diamante, tan duro que no puedo olvidarte Oye nena, nena, ¿cuál es el problema? Yo te llevo al baile, luego nos vamos de cena Te como de postre y luego cuando quieras me llamas, que te hago un hueco en mi cama Te pongo la Netflix, llámame lo que quieras hasta mañana, tú eres todo lo que deseabas, yeah Nena, tú pa' mí eres un sueño, que no se acaba ni cuando despierto Me gusta por fuera, me encanta por dentro, te canto al oído y tú me bajas lento Mujer, ¿qué vamos a hacer si no es la primera vez que me pierdo en tu cuerpo? ¿Y qué? Anda, déjate ser, no preguntes por qué, solo sigue el movimiento Y así me gusta, suavecito y para adentro Y así te gusta, tú sientes lo que yo siento Oye nena, nena, ¿cuál es el problema? Yo te llevo al baile, luego nos vamos de cena Te como de postre y luego cuando quieras me llamas, que te hago un hueco en mi cama Te pongo la Netflix, llámame lo que quieras hasta mañana, tú eres todo lo que deseabas, yeah Ella es una locura, esa nena se ve segura, está dura, en su mente fuerte madura Ella se le ve bien buena figura, su autoestima por encima de la luna Y dile que tú solo eres dueña de tu cuerpo Y que las palabras se las lleva el viento Me flipa con su pelo y su acento Tiene la combi ciclado al pensamiento Noto en su mirada que enseguida me descoloca el mundo Que con ella me iría hasta el fin Con el fin de ser feliz no dudaría un segundo Y que se vuelva a repetir lo de antes Más yo creo que más que bien fue emocionante Como me miras es si tú eres un diamante Tan duro que no puedo olvidarte Oye nena, nena Tan duro que, tan duro que Tan duro que, tan duro que Tan duro que, tan duro que Gracias por ver el video.